Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están mis queridos y queridas amigos de YouTube? De este hermoso canal donde damos contenido de impro, creatividad, actuación y muchas cosas más. ¿Qué tal? Hoy es un día muy especial porque estoy con el pelo suelto. Voy a traer el pelo suelto. Para mí es revolucionario. Después cuando vea el video voy a decir ¿Por qué te soltaste el pelo, Paula? Pero bueno, ya está. Lo tenía más o menos dominado y me lo dejé suelto. Después de toda esta chachara vamos a comenzar con el video de la fecha que se trata sobre... ¿Qué hace que una historia sea buena o mala? ¿Qué hace que una historia sea una buena historia o una mala historia? ¿Cómo saber qué hacer cuando estamos improvisando o escribiendo una historia para que la historia sea buena o para que la historia vaya así en picada para abajo? ¿Cómo saber qué movimientos, textos, acciones tienen que realizar un actor improvisador para construir una buena historia? Esa y otras dudas similares vamos a dilucidar en este video porque me dejaron este comentario, que es bastante largo y que dice que a veces por más cosas buenas o bellas que se les ocurra cómo hacemos para entender que no suman a la historia y sobre todo cómo poder editar en el vivo mientras estamos improvisando porque pasa que muchas veces estamos creando una improvisación y tenemos que editar, por supuesto, se nos ocurren cosas pero a veces tenemos que elegir no decirlas, ¿sí? Una cosa es preparar una obra, o sea, improvisar para preparar una obra, para crear una obra entonces vamos anotando, después revemos las improvisaciones y ahí editamos, decimos esto no lo vamos a decir, esto está de más, esto va pero otra cosa es crear una improvisación en vivo con el público ahí en vivo y ahí tenemos que ir editando en vivo, digamos qué es lo que elegimos hacer o no elegimos hacer o qué es lo que nuestro personaje decide hacer o no todo esto, sobre todo también para los escritores, sirve mucho qué cosas pensar para construir una buena historia o qué cosas te llevan a que tu historia sea malísima directamente entonces, primero, vamos a aclarar qué es una buena historia improvisada es igual que una historia guionada tiene que tener por lo menos los mismos principios y responder a los mismos principios y estos son tiene que tener ciertas características narrativas o sea, tiene que tener un principio que lleve a un nudo o conflicto o motor de la historia y después un desenlace o sea, un inicio, un nudo y un desenlace es lo ideal después vamos a hablar de las características de ese inicio, de ese nudo y de ese desenlace pero eso es lo ideal para una buena historia cuando la historia llega hasta la mitad y después no tiene desenlace no tiene un final, queda inconclusa y eso es una mala historia o sea, la historia viene de no sé dónde, arranca en no sé dónde y termina más o menos por un lado pero no tuvo un inicio fuerte donde yo no sé de dónde salieron estos personajes tampoco es una buena historia entonces, estos tres puntos de la historia tienen que estar atados tienen que estar unidos tienen que ser coherentes entre sí ese nudo tiene que responder a ese inicio y ese final tiene que responder a ese nudo tiene que haber una cierta coherencia eso hace una buena historia y ahora vamos a ir específicamente al rol del improvisador que de hecho los guionistas, los escritores también improvisan cuando están creando su historia porque su historia no está creada porque si fuera una historia que ya está creada no la estarían inventando entonces también hay que crearla y cómo podemos hacer para ponernos en el rol de este improvisador que está creando la historia en el momento que la está improvisando bueno, el improvisador tiene tres roles los improvisadores ocupamos tres roles uno es el rol de actores o actrices que interpretamos a los personajes que viven las historias entonces, por un lado somos actores, actrices, intérpretes de esos personajes por otro somos directores de esas historias porque decidimos por dónde entrar de qué manera entrar cómo va a emerger nuestro personaje o si somos una entidad porque vamos a hacer el viento cómo es el viento nosotros nos dirigimos también y por último, tercer rol somos guionistas de la historia decidimos qué es lo que sucede cuál va a ser el conflicto por dónde se va a desarrollar la historia cuál va a ser el camino que va a tomar el personaje somos guionistas entonces, en esos tres roles tenemos que estar todo el tiempo teniendo un diálogo con esos tres roles y por supuesto, siempre escuchando siempre escuchando qué es lo que va sucediendo una vez dije una frase que me la festejo porque dije esta frase que se me ocurrió no me di cuenta que estaba buena antes de decirla así que quiero que se la tatúen y es muchas veces tenemos que sacrificar una excelente idea en pos de una buena historia ¿y qué significa esto? que muchas veces tenemos que editar en vivo porque la historia ya tiene un curso ya tiene un nudo y tenemos que ya empezar a preocuparnos por su desenlace si ahí se nos ocurre una excelente idea que no tiene nada que ver con ese nudo y la metemos en la historia vamos a complicar más la historia eso no va a hacer crecer la historia sino que la va a complicar entonces si la idea fue buenísima a veces la voy a tener que sacrificar y no la voy a tener que proponer porque tengo que construir para la historia así que esto tenganlo presente también no siempre es importante tener buenas ideas sino tener ideas que sirven para esa situación y qué es lo que hacemos con esas ideas así que muchas veces vamos a tener que editar en vivo vamos a tener que sacrificar esas ideas esas propuestas que se nos ocurren porque no le benefician a la historia o no le sirven al personaje o no le sirven al nudo que estamos proponiendo nosotros y nosotras mismos ahora sí te voy a decir cómo es esa estructura por la que tenemos que transitar los improvisadores o los guionistas para mi gusto cuando estamos construyendo una historia a veces tenemos una idea que para los improvisadores es lo mismo que un disparador tenemos un título o tenemos una emoción o tenemos un lugar algo tenemos para comenzar para comenzar a contar una historia pero lo que tenemos que proponernos siempre es plantear un inicio más allá de que por ahí no es el inicio de la escena por ahí ya los personajes están haciendo algo están comiendo no es que tienen que comenzar los personajes ya saludándose hola que tal bienvenido no es que tienen que entrar a la vida como nosotros estamos entrando a su vida a verlo sino que tenemos que plantear un inicio claro tal vez a veces surge de una acción pero tenemos que definir ese inicio de la historia ese inicio es la plataforma lo que llamamos la plataforma de la historia ¿quiénes son estos personajes? ¿qué están haciendo y dónde están? ese inicio tiene que estar porque si no tenemos eso claro no podemos construir nada a partir de ahí entonces eso es la base la base el cimiento donde se va a construir ese edificio bueno tiene que estar claro tenemos que saber quiénes somos dónde estamos y qué estamos haciendo luego viene el segundo paso que es que la historia debe tener un nudo debe tener un motor ese motor debe ser lo suficientemente fuerte consistente como para que los personajes tengan ganas de llevarlo a cabo tengan ganas de luchar contra sus mandatos tengan ganas de eliarse contra su familia para conseguir ese amor tengan ganas de dejar todo para vivir una aventura en otro país tiene que ser lo suficientemente fuerte para mover a los personajes les tiene que importar a los personajes acá el motor el nudo de la historia el conflicto pueden ver un video que voy a dejar por acá arriba que es sobre el conflicto de la historia bien específico sobre eso para que entiendan cuál es el conflicto el conflicto no es que los personajes van a empezar a pelearse no el conflicto es que hay fuerzas que se contraponen y por eso tenemos a los personajes tratando de hacer cosas van a trabajar en la historia por eso se cuenta una historia porque va a haber acciones entonces aquí tienen ese video sobre el conflicto de la historia pero es importante entonces como punto 2 que haya un nudo que haya un motor que haya un acontecimiento que haya algo que después tenga que tener un desenlace entonces ese es el segundo punto el primero el inicio el segundo un nudo este nudo conflicto tiene que tocar a los protagonistas de la historia este es el tercero porque muchas veces nos vamos en otros personajes nos vamos en otros personajes y lo que nos importa es lo que les está pasando a los protagonistas tenemos que decidir a no ser que justo el formato sea me voy de un secundario a un secundario pero siempre nos quedamos con bueno pero qué le pasó a tal porque si después en el desenlace yo me voy con lo que le pasó al padre de Julieta y qué pasó con Julieta y Romeo quiero saber lo que le pasó a ellos entonces sí o sí tengo que entender que lo que nos importa también es lo que le pasa a los protagonistas de la historia así que ese sería el tercero no te vayas con las ramas con lo que le pasa al resto de los personajes te voy a decir el cuarto que es en la medida en que ya tenemos ese motor ese nudo ese desenlace que te dije en el segundo punto no tenemos que embarrarlo con más motores o más conflictos porque muchas veces pasa eso de golpe a la protagonista se le empieza a perder el pelo no sé por decirte algo empieza a perder el pelo y es porque hay un hongo que está invadiendo el mundo y de golpe es un cine catástrofe bueno y ese es el problema central de la historia pero qué pasa después una nave que fue a investigar este hongo se quedó detenida en el medio del universo entonces ya tenemos dos conflictos fuertes y no sabemos a cuál prestar la atención entonces el conflicto fuerte tiene que ser uno obviamente que va a haber si es una película sobre todo muchos conflictos aledaños muchos nudos pero tiene que haber un nudo central cuál es el problema de la historia entonces lo tengo que poder resumir en un relato entonces cuando aparece ese nudo cuando lo identificamos sobre todo cuando estamos improvisando no me tengo que distraer con otros motores que puedan aparecer no metamos más motores no confundamos la historia y el quinto que es el último es plantear un final tiene que haber un final un desenlace contundente puede terminar bien terminar mal puede tener un final abierto pero tiene que ser consciente tengo que ser consciente de que estoy planteando un final abierto y no dejarlo como bueno ya está lo dejo acá que se entienda lo que se entienda no decidamos también por aquí tengo un video que les voy a dejar que habla sobre el final de la historia que es clave es clave plantear un final jugárnosla por un final decidir ser políticamente correctos o incorrectos o plantear un debate pero tener un final dar un final entonces ese es el quinto ingrediente para hacer una buena historia primero plantear un inicio claro con personajes claro dónde están qué están haciendo y qué hacen segundo no distraerme con personajes secundarios prestarle atención a los personajes protagónicos por más que aparezcan secundarios tienen que hablar sobre los protagónicos tienen que hacer referencia al protagónico en crónica de una muerte anunciada por ejemplo ya sabemos lo que le va a pasar al personaje protagónico pero la historia se cuenta desde otros personajes pero se está contando la misma historia de un personaje protagónico nudo el motor cuál es el motor de la historia cuál es el nudo cuál es el acontecimiento que puedo resumir en esta historia pasa esto en esa historia pasa esto ¿sí? eso que pasa cuatro no distraerme con acontecimientos o motores satelitales ¿no? meto otro motor y meto otro conflicto y meto otro conflicto y meto otro conflicto no hay uno que sea el central el resto pueden sumar al principal pero hay uno que sea el central así que no lo confundamos y quinto un final un final contundente que la historia termine jugátela y que tenga un final bueno o malo pero que tenga un final con todos estos ingredientes que yo tengo para hacer una buena historia me gustaría saber si para vos hay alguno que sea ineludible que vos digas este condimento este consejo sí o sí lo tomo porque sí o sí necesitamos para hacer una buena historia de este tipo y otra frase que te quiero dejar que me encantó una vez la escuché que habla sobre el final que esto igual te lo voy a dejar en este video que hablo sobre los finales de la historia y que un final tiene que ser sorprendente pero inevitable o sea el final tiene que ser algo lógico coherente con la historia que vinimos contando así que para mí esos son los consejos que te dejo para construir una muy buena historia si querés contame cuáles son para vos tus tips fundamentales para construir una buena historia y nos vemos en este canal pasá por mi página paufarias.com que ahí tengo para que te descargues guías creativas guías para entrenar tu creatividad también tengo botiquín de ejercicios teatrales doy seminarios de impro doy workshop pasate que hay un montón de información en mi página también te puedes suscribir que envío artículos sobre técnicas de impro creatividad y actuación y nos vemos la próxima en este próximo video después de que me dejes tu suscripción ahí con el dedito seguramente el próximo video me vas a ir con el pelo atado porque ya me está dando calor así que nos vemos la próxima suscríbete dale meter un dedito ahí en el botón rojo suscríbete que te... sugrite sugrite chau 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 chau